El amor es la entrega que tenemos nosotros. Creo que vamos a tener más oportunidades de transmitir esos conocimientos que los muchachos quieren. Nuestros asientos no tenían espaldar, las mesas estaban todas despegadas. La sala de computación estaba por allá, por el cipote viejo. Entro, fue impactante. De verdad que me gustó bastante la estructura como quedó. Si yo sentí eso cuando entré, yo creo que los estudiantes van a salir también en eso. Y ahora siento que con nuestras nuevas mesas podremos estar más cómodos para así alentarnos a seguir estudiando. Ahora hay computadoras, los salones se ven bien. Hay varias cosas nuevas que antes no estaban. Ellos van a sentir que aquí, aparte de venir a aprender conocimiento, van a tener una familia que los va a coger más. Donde van a tener la oportunidad de crecer sanamente y van a tener lo que sería el comedor donde van a la comida diaria. Y es fundamental para ellos. La comunidad es sorprendida porque lo que escuchamos nosotros los vecinos alrededor, oye, qué gratificante, qué bendición. Tengo 42 años, tengo tres chamos, o sea, dos de ellos estudian aquí y mi persona que, o sea, estoy en el nocturno. Y de verdad me parece una excelente oportunidad que se nos está presentando para muchas amas de casa que dejamos los estudios y no teníamos la oportunidad, pues, de estudiar. Quiero estudiar medicina. Siempre he soñado con eso, estudiar medicina porque me gusta la salud, pues. Tenemos cercano un parque tanto para nosotros los estudiantes de acá como nosotros los de la comunidad. Y tenemos un centro de salud cercano. Cualquier emergencia lo tenemos aquí a la mano y a la comunidad también se le presta el servicio. El Comité de Salud somos los que hacemos en Por Punto y Círculo, llevamos el trabajo a la comunidad. Llevándonos a su casa para cualquier problema de salud que tengan, ser atendidos con el doctor. Y tanto en la escuela, saludar a la escuela, en la parte de la atención médica. En mi escuela, mi maestra me enseña el valor de la amistad, la solidaridad y también la honestidad. Sentimiento de encontrar porque ya tenés muchos años con nuestra escuela y este ha sido un cambio radical. Es como que nos hubiesen colocado otra escuela aquí. Gracias, Ilias Flores, por darnos nuestra oportunidad para tener nuestra escuela renovada. Maduro más.